La familia de Luis Marcelo Ríos, de 4 años de edad, se encuentra realizando un bingo solidario para este 20 de junio a las 18.30 horas en el gimnasio del Colegio Angol. El pequeño Luis Marcelo tiene un problema auditivo desde que nació y el costo de superación alcanza los 40 millones de pesos. Digamos, cuando estaba recién nacido, nos encontramos con la sorpresa que venía, nació con esa discapacidad, que es una genesia de conductos auditivos bilaterales. Eso es lo que él tiene. Y hoy día, digamos, médicamente es de un alto costo. La operación, los implantes son carísimos, lo cual no está al alcance de ninguna persona, digamos, como nosotros, como una corriente, que estamos hablando de sobre 13, 15 millones de pesos cada implante. Más 10 millones de pesos que cuesta la operación. Y en esto actualmente lo hace solamente un especialista en Chile, que es de la Universidad de Chile, el doctor, y trabaja en la clínica Las Condes. Y la operación de él tiene un costo de 10 millones de pesos. Malo implante. Malo implante. Entonces, particularmente, ustedes verán que es un costo altísimo de cerca de 40 millones, lo cual nosotros no podemos solventar. Y he recurrido a esto para poder, a ver si la empresa vivá, alguien me puede ayudar, orientar, o decir, si su hijo se puede ver en tal lado, es un costo menor, bienvenido. Y también esperar el apoyo de Angol, cierto, porque si usted en la cifra 40 millones, es que lo que recaude la práctica Angol en una teletón. Entonces, mucho dinero. Y por el servicio público me están aportando entre 15 y 18 millones de pesos, que sería el costo de la operación finalmente. Entonces, me voy a inclinar por eso, porque más yo creo que va a ser imposible. Pero esperando la solidaridad de todos los angolinos para este bingo, llenar el gimnasio del Colegio Angol, lo cual el director, el señor Aarón, me abrió las puertas, pero así. Y agradecido del Centro de Padres y Apoderados, igual que están conmigo, y al señor alcalde, que me dio esta oportunidad de seguir adelante con el bingo, pese a todas las dificultades que hay en este momento, porque la ley todavía está en pañales. Entonces, agradecido de esto, porque me acerco a la comunidad a dirigirme, que este es una, bueno, no habla causa, porque es mi hijo, voy a hacer todo lo posible por sacarlo adelante. También en la oportunidad, la primera autoridad comunal, Obdulio Valdebenito Burgos, señaló que dará autorización a este bingo porque lo amerita, a pesar de la tramitación que prohíbe el uso de establecimientos educacionales para estos juegos. Vamos a autorizar la realización de este bingo bajo nuestra responsabilidad, entendiendo que está en trámite una ley que tiene el carácter ya de urgencia para que pronto podamos superar, desde el punto de vista legal, el impedimento que hoy día los alcaldes tenemos para autorizar este tipo de actividades. La compra de las tarjetas se pueden adquirir en el kiosco de la plaza, donde el Kiko y en el gimnasio. El padre de este menor, Luis Río, llamó a sus colegas de la locomoción colectiva a pintar sus autos para ayudar en la difusión.